Hola chicas, bienvenidas, hoy en este video les voy a traer unas uñas para estas temporadas navideñas como ya lo estamos haciendo en nuestros últimos días aquí en el canal pero en esta ocasión van a ser unas uñas en color rojo totalmente van a ser una mezcla de la colección este Christmas más adelante ustedes la van a estar viendo aquí en el video porque se las voy a estar mostrando y vamos a estar utilizando un color rojo mate de la colección o de la marca de MC también estamos utilizando un pincel número 8, este pincel como les digo siempre en mis videos no tiene marca por si me lo llegan a preguntar ya que casi siempre por lo regular me lo preguntan en cada video pues no tiene marca, es un pincel número 8 y este pues es con el que yo aplico lo que son las uñas acrílicas cuando estoy haciendo los videos y bueno aquí estamos haciendo una punta coffin del número 6 estas uñas están un poco largas pero la verdad a mi ustedes saben que a mi me gusta mucho hacer los videos en uñas largas pero no quiere decir que ustedes no las puedan hacer en uñas cortas estos diseños que yo les paso aquí a mostrar en mi canal como ya todas las saben o si eres principiante y no me has escuchado son diseños de salón entonces los puedes hacer del número que tú quieras, del largo que tú quieras y en la punta en que tú mejor la manejes bueno aquí estamos haciendo lo que es la aplicación de esta uña como pudieron ver apliqué otra perla en el área de peralte y la estuvimos difuminando ligeramente hacia punta aquí estamos aplicando una perla en el área de cutícula le estoy dando la forma redondita esto recuerden que yo se los había dicho en el video anterior cuando estábamos practicando lo que es el diseño en la mano de práctica pero hoy como me tocó hacerlo en mis manos reales se los voy a pasar a compartir aquí en este dedito que es el dedo del medio vamos a estar aplicando lo que es la mezcla de la colección Christmas de Fantasy Neos y ustedes van a ver como es que yo le doy lo que es lo redondito del área de cutícula para que se quede muy bien formada ya que les dije, ya ven que les dije que hay muchas personas, hay muchas clientes que no tienen muy formado lo que es lo redondito del área de cutícula que lo tienen un poquito como cuadradito entonces ustedes ven aquí como es que yo lo formo en mi uña para que ustedes más o menos vayan agarrando la noción de cómo hacerlo si les llega a tocar una persona con ese tipo de defecto no defecto sino ese tipo de problemita en el área de cutícula y no saben cómo dejarlo o lo dejar muy cuadrado y se ve muy rarito entonces aquí de igual manera estuvimos aplicando una perlita de media uña natural la estamos difuminando ligeramente hacia punta como pudieron ver yo con la punta del pincel empuje un poquito más la mezcla hacia área de cutícula y aquí vean como es que yo voy formando la parte de lo redondito que les digo no importa chicas que se les quede un poquito así como tipo de descubierto la uña natural no importa porque eso al momento de aplanarlo se va a ir tapando pero lo que quieren es que vean cómo es que queda la forma de la redondito de la área de cutícula y bueno aquí en el dedo índice estamos aplicando el color mate el rojo mate de MC de igual manera lo estamos aplicando desde área de cutícula hacia área de peralte desde área de cutícula perdón hacia área de punta pero ustedes saben que a mí me gusta mucho trabajar la primer perla en el área de peralte tratando de hacer de una sola perla lo que es la extensión de la uña y ya después con las últimas dos perlas que le pongo que es una a media uña trato de ir difuminándolos muy bien para que no me queden esas líneas de cada perla y para que el color se vea un poquito más uniforme y más bonito al momento de estarlo aplicando aquí estamos difuminando recuerden ir difuminando muy bien las perlas para que no les queden las líneas como les acabo de decir recuerden que en las uñas esculturales como son en este caso deben de ir cuidando mucho los faldones deben de ir cuidando los laterales para no tener problema al momento y no estar batallando al momento de estar limando y ustedes puedan hacer un trabajo lo suficientemente más rápido y así vayan saliendo más sus clientas o sea una tras otra no estar tardando mucho con los set al momento de estarlos limando estos son los colores que estuvimos utilizando como pueden ver es de la colección mate 2D de MC el color rojo aquí como lo pueden ver aquí están las uñas con todos los moldes todavía aplicados y esta colección es la colección Strong perdón no es la de Christmas es la colección Strong de Fantasy Nails y pues bueno aquí vamos a empezar a encapsular vamos a encapsular lo que es la uña del medio solamente porque recuerden que no les quiero hacer los videos muy largos para que ustedes no se me vayan a aburrir o para que pues si yo sé que tienen cosas que hacer en el día entonces pues si les hago un video de 20 minutos pues ahí van a perder 20 minutos de su día entonces con 10 minutos que les haga de video es más que suficiente creo yo y bueno esperando que este video les guste les sea mucho de su agrado para aquella personita que me lo pidió aquí en el canal y para todo el resto de mis suscriptoras aquí en el canal les guste bastante lo lleven a la práctica si lo quieren recrear lo pueden recrear y me lo pueden compartir por Instagram ya saben que en la descripción del video estará lo que es el link a mi página y bueno aquí vamos a estar dando este lineamiento a los laterales quitamos faldones que casi no me quedaron le dimos cuadratura a la punta y aquí le estamos dando una ligera lima de envolvente recuerden chicas que hay que quitarle los filos a las limas cuando son nuevas porque si no se van a lastimar el área de cutícula y pues no van a poder practicar en sus manos naturales y bueno muchas personas me preguntan que si que es lo que yo me aplico en la uña natural para poder trabajar lo que es el set en ellas y después retirármelas sin problema y sin dañarme mi uña natural yo me aplico dos capitas del top gel de fantasy neos ya dependiendo de ustedes cuál es el que manejen después de aplicarlo lo meto en lámpara y de una vez que salga a lámpara me los pulo las manos para que el acrílico agarre bien en el top gel ya hecho mate para que pueda correr muy bonito y que se agarre demasiado bien para el momento estar yo limando pues que no se me vayan a salir volando las uñas bueno aquí en esta ocasión vamos a poner el sello como pudieron ver pues les mostré lo que es la tinta creo que se los había mostrado la tinta estamos utilizando una plaquita de fantasy neos una plaquita que ya les había mostrado anteriormente y este estampador que es cristalino y nos facilita mucho más la aplicación de lo que es el sello aquí como pueden ver solamente le vamos a poner ese detalle en dorado está muy 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 bonito la verdad que si da un efecto o una apariencia muy navideña ya que como estamos en esas temporadas pues son los videos que me van a estar pidiendo más aquí en el canal aquí estamos en la fase de estar decorando lo que son las uñas solamente vamos a aplicar algunos cristales algunos jugadores que son diferentes posiciones y otros jugadores que son un poquito más grandes ustedes más adelante los van a estar viendo pero no me quiero ir sin antes decirles que se suscriban a este canal y que le den un clic a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que yo subo un video y no se los pierdan recuerden seguirme por instagram ahí están las fotos antes que el video aquí en mi canal de youtube así se pueden dar una idea de más o menos lo que vamos a estar realizando en cada video ahí los espero en instagram si me quieren seguir por allá dejarme sus comentarios que les pareció la combinación o si se las pondrían estas tipo de uñas o que tipo de punta quieren sus peticiones tanto colores y todo lo que quieran dejar aquí en la cajita de comentarios lo pueden dejar y aquí más adelante vamos a estar aplicando lo que es ya después de haber terminado lo que es la decoración vamos a estar aplicando el gel de RS ese gel se los recomiendo tanto para acrílico, para gel y para los efectos y aquí una chica me lo estuvo preguntando que si que gel yo le recomendaría para esas tres cosas que es el finalizado del acrílico para aplicar lo que es el finalizado del esmalte semi permanente y los efectos como es el espejo, el chrome, el rose gold y todos esos pues este gel de RS está muy 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 bueno para esas tres cosas se los recomiendo 100% ya lo utilicé, es el que utilizo en mis videos y es con el que yo aplico los efectos en otro está el de GC pero el de GC no me gustó mucho para aplicar los efectos chicas, además es que queda más bonito con el de RS y pues ahí está el tip también les quiero decir que si les gusta el diseño le den un super mega like a este video que lo compartan en sus redes sociales y con eso me estarían ayudando demasiado y pues que se suscriban a este canal que les había dicho y le den un click a la campanita de notificaciones es muy importante que le den un click a esa campanita porque si no, no se van a dar cuenta cada vez que yo subo un video porque YouTube nos los va a estar notificando lo que es el video nuevo que estaré subiendo yo aquí al canal pues esperando que les guste mucho este video chicas esperando que les haya ayudado esperando que les haya dado algunas ideas para estas temporadas navideñas recuerden que les voy a estar bombardeando un poquito más con diseños para esta temporada ya tengo varias peticiones aquí en lo que es la descripción en los comentarios del video anterior me hicieron varias peticiones y son los que vamos a estar haciendo vamos a estar trabajando, tratando de dar las ideas y pues bueno miren, este es el resultado final a mi la verdad me gustó bastante esperando que también a ustedes son unas uñas demasiado glamurosas, elegantes y muy de temporada para estos días que son los que los días que ya se aproximan que son los navideños y pues bueno que más les puedo decir chicas pues a mi me gustó mucho esperando que le den su super mega like suscríbete y sígueme por Instagram también y déjenme sus comentarios aquí en la cajita de comentarios o en la parte de comentarios a ver que les pareció este diseño si se lo pondrían o no se lo pondrían y la combinación de colores y también recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez 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 Chayito Valdez